El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi entra al libro de los record Guinness tras hacerse acreedor a 7 reconocimientos por su canción Despacito que interpretó junto a Daddy Yankee. Los record otorgados a Fonsi fueron por la canción más escuchada en el mundo, el video más gustado online, el video de música más visto online, el video de música de un dueto más visto en YouTube y el primer video de YouTube en recibir 5 billones de visitas. Asimismo, Despacito fue premiado por la mayor cantidad de semanas en el puesto número uno de la lista Billboard Hot Latin Songs y el sencillo con mayor cantidad de semanas consecutivas en el puesto número uno en los Estados Unidos. La entrega de los reconocimientos fue sorpresiva en un hotel de Miami mientras el cantante ofrecía entrevistas por su nuevo sencillo Imposible. Imposible es mi nueva canción, es un mensaje de amor, un desahogo del punto de vista del hombre hacia la mujer que está en esta situación donde le está diciendo a la mujer, ¿sabes qué? Es imposible que él te va a amar como te voy a amar yo. Y ya se desarrolla una historia basada en eso. Es una canción que grabo junto a Ozuna. Tiene ese lado sincero del punto de vista del hombre donde básicamente se desahoga y dice, ¿sabes qué? Yo necesito que tú estés conmigo y no con él. Con información de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.